¿Cuántas mentiras dijiste hoy? Llueve sobre tu tapado Triste forma de perder la razón Cada mentira es un corazón Y andar Donde nada Déjalo, no va a mirar Estaba actuando Déjalo, no va a mirar Está filmando Cinco gallinas y el cielo Cinco gallinas y el cielo Dice, es bueno Guardar la ilusión Suelto en su barco amarrado Vuelve al punto De donde partió No se roba No ha heredado Y andar Donde nada Déjalo, no va a terminar Déjalo, no va a terminar Estaba actuando Cinco gallinas y el cielo 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 Gracias.